¿Dónde estaba usted cuando agredieron su casa? En mi casa. Yo acababa de llegar a mi casa. Yo iba caminando de la puerta de mi casa a mi cuarto, a mi habitación. ¿Qué hizo cuando escuchó? Grité, ay, vámonos, mamá, hijo, vivo con mamá y mi hijo, te decía, vénganse para acá. Y me tiré al suelo. Esperé que pasaras, a mí fue eterno el tiempo. ¿Duró mucho? No, no sé ni cuánto duró. Fueron aproximadamente 25, la ráfaga que echaron, pero para mí fue eterno ese tiempo. Me esperé un rato que dejara de escuchar, porque no sabía si habían intentado entrar o no a la casa. Y luego ya me levanté, ya fui a ver qué había pasado. Y bueno, pues con eso, una cosa terrible. ¿Tienes colta? No tenía, en ese momento no tenía. ¿Los vecinos ahí estaban afuera? Ya en el momento que salí, ya estaban todos afuera, por supuesto. Ya fui también a saludarlos, a pedirles una disculpa, porque es un susto mayúsculo. Es una colonia muy tranquila en la que hemos vivido. Yo no tenía ni velador, con eso te digo todo. Nunca en mi vida, en mi casa ha habido velador. Siempre vivimos una familia tranquila, de trabajo, normal, no somos millonarios, somos gente de trabajo. A mi hijo le había tocado ya vivir la balacera en el territorio de Santos Modelo. Esta fue la segunda vez que le tocó vivir de cerca algo así. Y nada más me dijo que, ¿por qué hacen eso? ¿Qué por qué hacen eso? Muy sereno, él reaccionó mejor que yo. Él no gritó. Él estaba en otro lado, o sea, venía entrando, él estaba en otra habitación. El momento que yo, él se pasa de esa habitación a donde, al cuarto que le había dicho que era el más seguro. Dije, si alguna vez pasa algo, mijito, te tienes que venir a este cuarto, es el más seguro. No me dijo, mamá, abuelita, vénganse. Pero así como te estoy diciendo. Nunca gritó de susto, nunca nada. Una reacción maravillosa. ¿Cómo vio su mamá? Mi mamá es una persona mayor, mi mamá tiene ya 82 años. Pues ya asustadísima porque es algo que nunca le había tocado, ni pensado siquiera que le tocara vivir. Le preguntó, ¿qué andas haciendo? Mi hijita, pues, ¿qué pasa? O sea, ¿en qué andas? No, 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 en qué andas no. ¿Te refieres en un sentido a si estás combatiendo a alguien en práctica? No, 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 nada más, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué pasa esto? Ya le expliqué un poco qué es lo que está pasando. ¿Cambió medidas de seguridad? Totalmente, ahorita... Tristemente, sí. Yo se me regrese con el Ejército y la Policía Federal. Ellos me han estado ayudando ahorita, como tengo que estar. El Ejército me escolta de mi casa a mi trabajo. Me acompaña en las actividades propias de la Alcaldía, de lo que tengo que hacer fuera de oficina. Y la Policía Federal resguarda mi casa. Entonces, en el teléfono vi que un mensaje de que estaba pasando eso. Ya hablé, vi la columna de humo, y luego la otra, y luego la otra. ¿Son negocios de usted? No, no, no. Yo ni siquiera acciones tengo allí. Son negocios que fundó mi papá hace casi 60 años ya, cuando él llegó. Que toda la vida han estado aquí en la Comarca Lagunera, toda la gente los conoce. Saben cómo se han hecho, a base de trabajo, de esfuerzo, de necesidad, de hermanos míos, pero en los que yo no tengo nada que ver. Ya. Y la gente lo sabe, o sea, yo nunca he estado metido en los negocios. ¿Pero un mensaje para usted? Pues yo creo que sí. ¿Por qué? Pues realmente no lo encuentro. ¿Qué anda haciendo la alcaldesa para que esté pasando todo esto? Fíjate que, no sé, yo siento, hay dos versiones aquí en La Voz Popular. Una, que es la más oficial, que es una reacción a las acciones que ha tomado la Federación y el gobierno del Estado en el tema aquí de Gómez Palacio de Seguridad. Y la otra es que pudiera ser por una situación político-electoral. Yo el año pasado tuve la invitación de mi partido de ser diputada federal y denegué la invitación porque yo hoy me comprometí con la ciudadanía de Gómez Palacio a estar aquí los tres años de gobierno. ¿Pero usted dijo que iba a renunciar en enero? No, no dije que iba a renunciar. ¿De IVA? No. En esta ocasión también se corrió muchísimo el rumor que me iba de diputada local, cosa que yo no había ni afirmado ni negado. O sea, yo estaba también esperando qué situaciones y qué circunstancias había. Y no eran las óptimas porque empezó a ponerse difícil el tema a partir de diciembre. Y yo no, y lo pienso, y lo creo, y por eso aquí estás ahorita en mi oficina y estoy yo aquí al día siguiente, que yo no puedo dejar a la ciudadanía en momentos difíciles. Ellos confiaron en mí, me dieron su voto y no puedo estar… es más, ni siquiera tenía aspiración de ser diputada. No es mi perfil, creo. Yo soy muy ejecutiva. Entonces nunca ha sido mi sueño ser diputada. ¿Pero ese rumor de la voz popular en qué sentido va? ¿Qué fuera eso? Sí, por ser un tema político-electoral, de que no quieren que salga el líder a contender como diputada. ¿Cómo procesa este tipo de… Fíjate que me ayuda mucho, muchísimo la cantidad de gente que me manda mensajes, me llama por teléfono, la gente que de alguna manera se hace presente conmigo, con su cariño, con sus oraciones. Segunda, una fe en Dios que tengo tremenda. Tengo una fortaleza que yo creo que se la debo a Dios, porque soy muy creyente. Ya te lo había dicho al principio de la entrevista, soy muy creyente en Dios. Y yo sé que no pasa nada si no es porque él así dispone y que para algo ha de ser. En esa confianza he vivido siempre. Tan vivo así que yo jamás he pedido un trabajo. Nunca he tenido la necesidad de pedir un trabajo. Siempre me han ofrecido mis trabajos. Nunca he ido a buscar uno. Me han ido a buscar a mi casa. Que cuando me agarro mis sabáticos, a veces algunas hermanas dicen, Rocío, ¿pero qué vas a hacer? ¿De qué vas a vivir? No te preocupes, Dios en el momento en que yo necesite me va a volver a poner el lugar. Y que toda mi vida la he llevado así. O sea, Dios me ha puesto donde él ha querido que yo esté en ese momento.